Atención en esta jugada, lo que le va a decir Erick García a Vinicius después de que Adama le haga esto. Escuchad. Primero dice bien, Adama bien, y luego le dice a Vinicius, y tú Balón de Oro el año que viene, Balón de Oro. Qué crecido está Erick García, lo mismo está en la candidatura de Balón de Oro del año que viene. Piqué que hizo un gran partido, ¿qué es lo que le pedía a sus compañeros? Bueno, esta imagen es significativa, acaba de marcar a Oro el segundo gol del Barça, 0-2, y fijaos lo que le dice Piqué a sus compañeros. Más, más, a por más, a por más, olía la sangre Piqué, 2-0-2, vamos, vamos, seguimos a por más, porque él sabía que podían caer más como luego se demostró. Cayeron, ¿no? Y además de una manera muy especial para Guameyang. Bueno, a Guameyang, que lo va a celebrar aquí al estilo, bueno, Son Goku, con la bola roja de Son Goku, que nos ha llamado la atención que se la ha llevado como amigo ahí, o su secretario, o algo de eso. Pero estaba pactado el tío allí. Debe estar, pero está rodeado de Madrid. Ese es su secretario. Pues yo no sé lo que es. Pero que estaba pactado está clarísimo, ¿no? Oye, si está ahí preparado para darle para una celebración la bola de Son Goku, pues debe ser que estaba previsto y ahora está rodeado de madridistas que alguno cuando se va le mira como, ¿y este tipo quién es? ¿Qué es este colega? El tío salió corriendo para arriba, pues se le quitaba la lágrima. Por si acaso, por si acaso. Oye, Camavinga, ¿qué pasó? Bueno, entrada de Camavinga a Busquets, hay que escuchar a Bernabéu. Mucha gente empezó a aplaudir como, oye, ya era hora que alguien diera un poco de... Pero, claro, Piqué, que estuvo ayer en plan padre total, escucha los aplausos y le dice al árbitro, aplausos por una patada, ¿pero esto qué es? Claro, el árbitro le dice, bueno, a mí que lo está contando, pero... Y hubo gente que vio aplaudir a Piqué y dijo, pues aplaudimos más todavía. Ahora aplaudimos más todavía.